Estamos tranquilos. Y yo lo que decía antes, voy a decir otra vez aquí, es yo no soy tonto y él es el inteligente. Nosotros estamos aquí para lo mismo, los dos y todos, no para hablar de otra cosa. Una buena imagen, yo creo que la estamos dando, en cualquier sitio donde vamos, porque nosotros queremos jugar, que vamos siempre a por el partido, y mañana no va a cambiar nada. Cada partido es diferente, es un partido que va a ser complicado, como todos los partidos, pero nosotros vamos a intentar ser nuestro fútbol. Lo importante es que están listos los dos, y puedo contar, y además con Rubén, que está ahí preparado también, que está entrenando, están todos listos. A mí me gusta siempre hablar de todos los jugadores. Luego tengo que tomar decisiones y esto lo voy a hacer, como siempre, pero ellos están tranquilos. Yo creo que el equipo está bien. Claro que no gusta a nadie, sabe perder dos puntos o cuatro en dos partidos, pero el fútbol es así. Y luego, a veces es mejor para darte un toque de atención y luego seguir con nuestro trabajo. Yo creo que es un partido disputado y es un equipo que juega al fútbol, que juega muy bien, que son jóvenes, que, sabes, han hecho cambio, pero la filosofía de este, digamos, entre comillas, este club no cambia. Yo creo que le gusta jugar al fútbol. Cuando veo un partido y que no juega, que no juega nunca un jugador, y tú lo necesitas, él no puede estar bien, ¿sabes? Él no puede estar bien. Tú no puedes pedir al jugador estar al 100%. En cambio, cuando tú haces de vez en cuando votaciones, le dan un poco de minutos a jugadores, es importante que luego, cuando tú tiras de él, está preparado. Y por eso que yo pienso que es importante las votaciones. Estaba Marcos Llorente con nosotros y yo creo que era un jugador que podía tranquilamente suplear a Kassi. Y luego tomamos la decisión con el club que para el jugador le venía bien de jugar 30, 40 partidos este año. Está Fabio Contrao ahora, que está con nosotros y es la posición, es el jugador que puede suplear a Marcelo. Para mí el sistema no es tan importante. Para mí son los jugadores y que se siente a gusto donde juega el jugador. Nada más.